Después de más de dos décadas de la ausencia de la Silverado, retorna al país y acapara nuevamente el mercado que había programado Ford y RAN dentro de este segmento. Acompáñenme a conocer el día de hoy la nueva Silverado Z71 Trail Bus, un vehículo que sin duda llega para acaparar las miradas, vamos a verlo. Bien, vamos a comenzar por sus dimensiones, lógicamente esta es una Pick Up Full Size y como pueden ver casi que me llega al hombro, un vehículo que obviamente está concebido más para arrastre que para carga y lo vamos a detallar más en la parte de atrás, pero comencemos por su parte frontal, vamos a ver parrilla completamente en negro piano y lógicamente los faros con nuevo diseño mucho más angosto, todo iluminación LED al igual que las DRL aquí en forma DC completamente en LED. Hacia la parte inferior vemos que ya no contamos con luces exploradoras porque realmente no suelen ser necesarias porque todo el trabajo la es la iluminación en la parte superior que despliega unos legs hacia la parte de abajo. Tenemos bumper bitono, tenemos negro piano y el color de la carrocería y un detalle que lo hace ver bien interesante y que combina un poco con ese Trail Box y el Z71 son los ganchos de agarre. En este caso vamos a ver también como detalle interesante por ser una Trail Box que contamos con el emblema de Chevrolet de color negro y no de color dorado como suele ser. Hacia la parte superior vamos a ver que tenemos salida de aire del motor de color negro también completamente piano. Si nos vamos más ahora hacia el lateral vamos a comenzar rápidamente con el Z71, en este caso la versión que estamos revisando que la tenemos en cromo y de color rojo. Hacia este extremo vamos a detallar que incluso contamos con iluminación también muy al estilo también que solemos ver en la F150 para dar más proyección a las visuales sobre todo cuando trabajamos en horas de la noche. Más en la parte de abajo, cámaras para 360 grados. También vamos a detallar que tenemos rines también de color negro, en este caso de rin 18 y un perfil mediano. Lógicamente esto lo podemos mejorar, agrandar y cambiar el tipo de llantas para que aún sea mucho más off-road. Más hacia este lado vamos a detallar que contamos con estribo, el estribo no se recoge, así que si vamos a hacer off-road completamente extremo vamos a tener que retirarlo. Apertura y cierre por botón, algo muy sencillo y de color negro también el agarre aquí negro piano en este caso. Los ventanales todo completamente con marco completamente negro y si nos vamos un poquito más atrás tenemos la toma de la gasolina y el roll bar, que en este caso dejamos el piano black y lo convertimos en un negro mate con la palabra o el nombre silberado. Me gusta este diseño aquí porque realmente tiende a ser útil sobre todo cuando hablamos de aerodinámica a altas velocidades, el aire se desplace hasta acá y nos genera turbulencia en el platón. Continuamos con el Trail Box que no puede faltar, obviamente un vehículo ya bien posicionado para las condiciones off-road y quizás algo de lo que me gusta también es su diseño aquí en la parte trasera como es el concepto de las luces de stop. Veamos que es completamente en LED y también hace una C, si observan aquí hay una C también como lo vemos en la parte delantera. Tenemos el mismo concepto, luces de posicionamiento, las luces de freno, luces de reversa y en este caso también las direccionales. Vamos a ver un poquito más atrás, pero hay que detallar que tenemos doble salida de escape, pero con esto es un simile, realmente tenemos en la parte inferior los escapes apuntando hacia abajo, así que ahí hay una diferencia, esto simplemente es decorativo y realmente los exhaustos están viendo más atrás hacia la parte de abajo. Que otros detalles, contamos con el sistema de freno y en este caso de conexión para todo lo que es las luces stop y direccionales cuando transportamos un trailer a la parte de atrás. Algo que también me suele gustar es lo fácil que podemos bajar esta tapa de el platón porque es de caída electrónica y muy, muy suave. Realmente esto me suele gustar porque no tenemos dificultades para bajarlo, pero lo mejor no es bajarlo sino es subirlo. Observen, simplemente con un dedo se puede subir. Normalmente este tipo de pick up, inclusive lo podemos ver en Ford, son muy pesadas y nos cuesta mucho tener que subirlas. Vamos a ver, como todas las pick up desde hace muchas décadas, la palabra Chevrolet, el nombre Silverado y en este caso la LT que es la versión acompañada con el Trail Box. Vemos otro detalle interesante es que también mantenemos material aquí en color negro piano. Si volvemos a abrir el baúl tenemos un protector o un cover original, viene por defecto en la pick up que nos permite también reducir mucho esa aerodinámica o esa aerodinámica o turbulencia que se va generando obviamente cuando vamos a altas velocidades. Luego simplemente lo que lo abrimos, lo desenrollamos y tenemos un ingreso muy cómodo. A detallar también cuenta con iluminación y si nos venimos a este lado vamos a ver que contamos con una toma de 110 aquí en la parte del platón que nos va a permitir conectar cualquier tipo de taladro, caladora, lijadora, algo que podamos trabajar sin ningún problema siempre y cuando mantengamos la camioneta prendida para poder funcionar como un generador y darle corriente continua a este vehículo. Bien vamos a adentrarnos ahora un poco en el interior y vamos a ver sus acabados que todo es forrado en cuero y completamente blando bien acolchado aquí en esta parte superior y vean estos acabados en madera se ven realmente muy bien contamos con los vidrios eléctricos tanto para subir como para bajar y automáticos sólo para el piloto tenemos también los retrovisores completamente eléctricos como lo podemos ver buenos lugares aquí para colocar objetos para bebidas otros objetos muy amplio tenemos el estribo y en este caso vamos a detallar que tenemos el asiento forrado en cuero y completamente eléctrico nos recibe aquí esta platina en silverado y vemos que tenemos una alfombra en este caso de caucho para que no se ensucie ni se maltrate la otra contamos con en este caso los frenos de parqueo o de mano con un botón aquí eléctrico y los diferentes modos de conducción en este caso para dar tracción 4x2 automático 4x4 alta y 4x4 con bajo de la misma forma vamos a ver que tenemos una modalidad de conducción normal y todoterreno que se detalla aquí y lo voy a mostrar cuando muevo se pone en este caso en normal y en condición todoterreno a diferencia digamos de la ford que tiene muchas más opciones aquí simplemente contamos con dos opciones en este caso la normal la todoterreno y obviamente las conducciones 4x4 tenemos los diferentes modos de conducción donde podemos encender la iluminación exterior e incluso las de los retrovisores externos se me olvidó decir que hay una función también cuando transportamos trailers acabados en piano black también tenemos apliques tipo cromo y vamos a subirnos un poquito vamos a ver el interior y ver que nos muestra aquí este clúster completamente digital vamos a ir cambiando un poquito las funciones vamos a ir viendo esto es para el sistema de control de adaptativo en este caso podemos regular la distancia con el carro de la parte delantera vamos a ver también cambiando opciones la vida útil del aceite donde están cómo se están consumiendo las balatas o en este caso las pastillas de los frenos más adelante más atrás el filtro de aire podemos ver la ganancia de el trailer o del remolque que esto nos permite también regular qué tanto va a frenar con relación al vehículo observen la ganancia también seguimos viendo opciones obviamente la función todoterreno que nos muestra todos los ángulos en que está el vehículo las horas de trabajo del motor los fluidos de el vehículo aquí vemos la parte del apple car play que ahora lo vamos a ver la brújula en fin hay muchísimas opciones aquí que son bien interesantes que se pueden configurar un poco acá tenemos una pantalla de 14.5 pulgadas compatible con android auto y apple car play incluso aquí vemos que podemos configurar diferentes opciones hay que destacar que podemos tener wifi el sistema nativo aquí es un android así que tenemos siempre google aquí bien configurado el mantenimiento de carril lo podemos ver aquí nos alerta si nos estamos saliendo del carril los sensores de parqueo el start stop en este caso bajar la tapa de el platón luces de emergencia activar o desactivar el control de de estabilidad y vamos a ver también aquí que tenemos el control de descenso y bajar todos los vidrios a la vez siguieron como los bajé todos eso es muy útil sobre todo si estamos en un clima muy caliente nos va a ser muy beneficioso aquí vemos el control del trailer para poder regular toda esta ganancia que les comentaba acá simplemente movemos más o menos el aire acondicionado cuenta con calefacción y refrigeración pueden ver de los asientos traseros y delanteros contamos con aire acondicionado completamente digital y automático de dos zonas como pueden ver aquí este extremo tenemos buenos lugares para colocar objetos incluso aquí podemos colocar más obviamente dos lugares aquí aquí mi esposa tiene uno de estos colocados de sus gafas audífonos dinero y podemos colocar lógicamente lo que son las bebidas la palanca de cambio es muy fácil simplemente le damos acá y ponemos drive o pare lugares aquí para colocar más objetos vemos aquí que podemos tener un celular lastimosamente me quedó faltando que fuera con carga por inducción si bien tenemos dos tomas usb una tipo a y una tipo c en este caso aquí en el interior vamos a ver que tenemos otras dos tomas tipo a y tipo c como pueden ver y una toma de 110 voltios lugares acá más lugares en el interior realmente hay muy buen espacio vean lo ancho que es esto acá es realmente bastante ancho muy ancho obviamente nos sentimos muy cómodos en el interior hacer una pico de gran formato pero me quedó faltando un techo solar panorámico aquí que no tenemos pero si vamos a ver al fondo si le damos acá vamos a tener la opción de abrir la ventanilla eléctricamente la de atrás seguimos viendo los materiales completamente blandos en todos los lugares incluso fíjense aquí podemos seguir guardando más objetos perfectamente el celular aquí sin problema así que hay muchos lugares digamos para almacenar objetos me gusta el detalle que incluso mantenemos un control de volumen y un acceso directo al home que decir que es muy rápido muy responsivo eso realmente me gusta mucho porque nos da la facilidad de no distraernos tanto cuando estamos manejando así que eso está muy bien me acaba de chatear mi esposa vean ustedes la comodidad que se siente aquí en el interior realmente es muy cómodo lugares aquí para sujetarnos también obviamente lo tenemos a este extremo y el volante que es completamente funcional con palet shift como pueden ver y todo el sistema de manejo del infoentretenimiento y de el sistema de computador de a bordo hacia este lado vamos a ver que contamos con los botones para el volumen y hacia el otro lado de el volante vamos a tener para los cambios de emisoras o de música según sea el caso el botón de encendido hasta aquí abajo aunado al aplique en este caso de color piano black así que si vemos un poquito más acá tipo madera buenos espacios aquí aquí podemos seguir guardando más celulares o cualquier cosa así que hay muy buenos espacios para almacenar aquí tenemos incluso dos más que lo vamos a ver ahora cuando veamos esa parte de atrás y lo grande y cómoda que es sin duda aquí en el interior quizás me quedó faltando simplemente el techo es un roof para que tuviéramos un poco más de claridad en el interior pero de resto podemos decir que está bastante completa y obviamente como buena pick up tamaño completo se siente muy muy cómoda vamos a ver la parte de atrás si vemos la parte de atrás obviamente tenemos siempre materiales blandos todo blando los mismos acabados tipo madera buenos espacios aquí para almacenar objetos que decir que el sistema de sonido es bose aquí pueden ver si recogemos los asientos vamos a ver que tenemos un dinosaurio incorporado bueno es el de mi hijo pero vean que podemos seguir cargando más cosas aquí simplemente luego lo que hacemos de bajarlo se ve está bastante bien y aquí hacemos lo mismo vean que aquí está el gato bajamos incluso hay que detallar que contamos con anclajes ISOFIT tres apoyacabezas y lógicamente tres cinturones de seguridad y hay que decir que aquí vamos realmente muy cómodo mantenemos la cojinería obviamente completamente en cuero se mantiene de esa forma y vean el espacio que yo tengo realmente es bastante grande contamos con iluminación completamente en led y hay que decir que aquí no caben solamente tres personas si bien tenemos tres cinturones de seguridad y tres apoyacabezas aquí caben realmente cuatro personas por su ancho y espacio y tres van a ir realmente muy muy cómodos sin duda alguna eso está bastante bien podemos detallar que tenemos dos tomas más usb tipo hay tipo c y las salidas del aire acondicionado aquí no contamos control para regular temperatura todo se hace desde la parte delantera y y prácticamente prácticamente no no hay túnel de transmisión lo que va a permitir que realmente vayan muy cómodos como les dije las cuatro personas aquí en el interior sin duda muy muy espacioso contamos con lugares para sujetarnos pueden ver lo mismo sucede al otro lado y realmente el espacio es muy bueno incluso para yo colocar mis pies aquí abajo revisteros muy cómodos muy amplios y sin duda alguna como buena pickup como ya pudimos ver en sus competidores no puede ser la sección en silberado realmente muy muy amplio y muy muy cómodo aquí en la parte de atrás con buenos lugares para seguir colocando bebidas más conectar una laptop conectar un pequeño televisor porque tenemos un inverter que nos permite hacer todo ese tipo de cosas de convertir de 12 voltios a 110 voltios así que sin duda es un vehículo bien interesante y sobre todo que tiene un muy buen precio con relación a sus competidores dentro de este segmento de las picos grandes al menos aquí en colombia esto fue conocer un poquito esta parte de atrás de esta nueva chevrolet trail bus que está llegando al país después de muchísimos muchísimos años y bien amigos por alguna extraña razón de esas de ley de murphy se nos dañó la memoria de la go pro con que estábamos grabando el manejo pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarle cómo es conducir esta chevrolet silverado z 71 trail bus vamos a hablar que cuenta con un motor v8 de 5.3 litros de 365 caballos y 519 newton metro de torque hay que destacar que este motor es completamente aspirado no tenemos ningún tipo de turbo lo que quizás te pueda hacer sentir que no vamos a tener una patada característica de sus competidores a la hora de acelerar pero hay que destacar que la potencia y fuerza de un v8 es algo inigualable todo esto va a estar acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades las cuales se pueden configurar para tracción delantera tracción trasera y sobre todo tracción en las cuatro ruedas donde realmente se desempeña bastante bastante bien en cuanto a la seguridad también hay que destacar que cuenta con alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia tiene sistema de frenado que detecta los peatones en el frente también cuenta con existencia de mantenimiento de carril y un detalle bien interesante es el indicador de distancia de proximidad algo que no había visto antes en ningún vehículo el cual nos permite determinar a cuántos segundos nos encontramos de una posible colisión con el vehículo en la parte delantera todo esto sensa la distancia y la velocidad con la que nos encontramos del vehículo delantero además también cuenta con las luces altas inteligentes y obviamente con ABS, EBD, control electrónico de estabilidad y sus seis bolsas de aire correspondiente sin duda alguna un vehículo que es muy productivo y con grandes habilidades eso sí hay que tener presente de que es un poco grande o no es un poco grande realmente grande estamos hablando de 5.91 metros lo que hace que no sea sencillo parquearlas en los estacionamientos convencionales como pueden ser quizás en un edificio o en un centro comercial así que hay que tener muy presente eso a la hora de adquirir esta picot pero si no tienes limitaciones de espacios para parquearla y la que vas a usar para trabajar es realmente útil y quizás donde destacan este tipo de pickup no sean en la capacidad de carga útil ya que cuenta con 786 kilogramos de capacidad de carga pero donde si destaca realmente de manera importante es en las 4.355 kilogramos que tiene para arrastrar y es ahí donde destaca este tipo de pickup en cuanto a su conducción me destacó mucho o me llamó mucho la atención el hecho de que se comporta bastante bien en las curvas a pesar de ser una camioneta grande y con un centro de gravedad bastante alto ya que estamos hablando de casi 30 centímetros con relación al piso tenemos 29 centímetros así que eso quizás te puede hacer pensar de que no tiene buena estabilidad y me llamó mucho la tensión que realmente se sujeta bastante bien sobre todas las curvas bien hoy conocimos la nueva chevrolet silverado 2024 en este caso en su versión trail box vehículo que viene a recuperar el tiempo perdido en más de dos décadas de no venderse en nuestro país recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo dale like y suscríbete de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más vídeos para ti muchísimas gracias y bienvenido la nueva chevrolet silverado